Y me preguntas que es, es la vida lo que buscas, pero aunque la tengo en mi, esa vida a mi me asusta, esperando que algún día, se pongan las cosas bien, nos va pasando la vida, y nunca llega a ese bien, paso a paso, llegamos, en algún lugar estará, esa paz, que deseamos, que nos hace caminar, en algún lugar debe estar, en algún lugar debe de estar, y si preguntas que es, es la vida lo que buscas, pero aunque la tengo en mi, esa vida a mi me asusta, esperamos con ansiedad, algo de felicidad, cuando crees que la encontraste, siempre te llega un desastre, y así los días van pasando, todo atrás se va quedando, la suma es por siempre igual, y si preguntas que es, es la vida lo que buscas, que es, es la vida lo que buscas, pero aunque la tengo en mi, esa vida a mi me asusta, esperando que algún día, se pongan las cosas bien, nos va pasando la vida, y nunca llega a ese bien, paso a paso, paso a paso, llegamos, en lugar, algún lugar estará, esa paz que deseamos, que nos hace caminar, y si preguntas que es, es la vida lo que buscas, es la vida lo que buscas, esa vida lo que buscas, pero aunque la tengo en mi, esa vida, a mi me asusta, ¡Gracias!